Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la quinta etapa del Rally Dakar 2017. Bueno, en una lluviosa quinta etapa, la victoria fue para el francés múltiple campeón del Rally Mundial, Sebastián Leff. Y Nani Roma mantiene con su Toyota el pulso a los de Peugeot y en motos, bueno, Joan Barreda se de terreno y el otro español, Gerard Farrés, pasa a ser el piloto español mejor clasificado. Y fue a esta vez entre Tupiza y Oruro y bueno, estas son las imágenes de esta Rally Dakar y bueno, eso quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós Camifuera.